sí y no cuántas veces le he dicho yo cuántas veces le he dicho yo y ahora dígame si tengo no tengo razón que que viene la versión masculina de la nadie cuántas veces le he dicho yo eso a ustedes para que vean para que ver cuando tú ya cambie porque el diablo él ya sabe entonces lo que va a hacer si va a sacar el total y va a entregarle el efectivo esto sí tenemos que decírselo en persona dígame sirena dígame esto si es usable o no sabe esto porque y que lo podéis lavar para decirte el agua papá y además es eso campana resucitó la tía llane más delgada viene más delgada viene que 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 vio te llamo ahora mira el diablo no es de polvo la concluyó la concluyó la rama de hecho aval o sea que un relleno va a ser una rama de la rama de hecho el chile el chile el chile la llama bien con la gladi la llana y la joana como siempre anda en el modo chiklin la responsabilidad es tuya de sacar esa chiklin no era hasta ayer tenés que sacar la voz chiklin hermana hágale entender a esta niña que ahora se le entregó la tienda de la nayeli entonces quién es la responsable de cobrar esto de aquí quién es la responsable la chiklin o la nayeli la chiklin para usted normal si la tienda se le entregó en mano la nayeli ahora pero esto es del pasado quién es la responsable de entregar las cuentas de esto cobrar dice que ella ya le dejaron la tienda a nayel y que ya no exactamente y si no hacemos una cosa mira la nayeli puede sacar esta cuenta pero la vas a pagar vos así la otra opción vaya vamos a un cambio bueno y es que la otra opción voy los 300 te gastaste porque no surgiste más pues galletas dulces hay mucho nada es que cama imagínese no bien está aquí está bien está querido vamos hablando de galletas y no quiso y se llevó 360 y sale con 60 dólares igual a chiklin que nos llevó 80 había con 5 dólares que ya gastaban en su vida es su vida es su vida es su vida y eso es la maruca lo puso no 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 vamos a ver la red y está buena nos queman la sede camarada y las hojas de la otra y la grande maya la grande de la soda porque de listro y de listo y a eso te dije que van a ir y por fin y por fin y no con saber por fin y no lo corta como haya manejada no hay que hay muchas cosas que de acción ahorita de pagar si cuando están dando si se le de le yo diría que fallaron conmigo hay mucho ser yo fallaron conmigo vos sos vos no sabes por qué estás ahí mire cómo está quedando mira Kevin qué onda Kevin qué onda Kevin qué está qué está ahí eh friendo manteca friendo manteca en vez de echarse una aceca manteca pesada tiene que ir para los caballeros porque ahí se le puede llenar margarina pero no traje me olvidó es opcional es opcional después de que la manteca se ha derritido chaval es que es eso mire nos queman la sede camarada vamos a ver el incendio qué onda ahí mire la cámara mire me la dejó como él como negra no 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 el diablo el diablo el diablo el diablo no 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 a conocer las flores y así que le dije tenía tenía la manteca ya derretida y le echamos otro otro montón de manteca y le digo yo que una abriendo manteca está así estoy haciendo manteca margarina y yo creo que no sabe que lleva es que yo creo que él no sabe o si sabe que yo no es que no los frijoles porque ya estaban listos mexicana de gemelos porque ellos son míos y que le usted usted lo tiene que hacer desde el inicio no es que va a ocupar no es que no le podemos preguntar yo quería hacerlo pero de los congelados ahorita me pregunto chinga vos me dices y los camarones llevan queso no sé no sé quien es que no falta ir donde eso falta ir al de chinga faltaron de chuga armando es que hay tanta acción ahorita que ni la verdad que si mire si tuviéramos una cámara por cada esto inútil aseguró que hasta el gordo se van a colar a mí lo que está haciendo el gordo ay qué chistoso yo también tengo fe hija bueno y esa ropa lavando hasta nadando lavando el cuero que onda chile alguna vez había lavado pescado 24 dólares chile para que vengamos a desperdiciarlo el más carnudo porque tiene que valer la pena el problema de que es buena pero este inútil ni siquiera lo va a ser bueno para hacer algo rico y echarle limoncito ya van a ver que hasta más me lo van a pedir no viendo eso cama no ahí encontramos un plato lleno de gusanos así me estaban contando pero tenemos que averiguar quién había sido